Hola, en el día de hoy abordaré los siguientes temas para usar a Rosa, el dominio de su básico, el uso de su ulti, sus matchups, sus modos agro y pasivo y también como usarla en los modos de juego y por último una serie de tips que te ayudarán para jugar mejor a Rosa. Dicho esto, procedo con el video. Tip número 1. ¿Cómo usar su básico? Primero, debes de aprender a apuntar. Para aprender a apuntar lo que tienes que hacer es simplemente predecir hacia donde se moverá el enemigo para hacerle más daño con tus tres ráfagas. El saber apuntar puede ser determinante para ganar o perder un enfrentamiento. Segundo punto. Aprende a usar el autoapuntado. ¿Para qué lo tendríamos que usar? Muchas veces no nos va a dar tiempo para apuntar y puede que en esos segundos el enemigo aproveche para ganarnos. Para evitar esto lo que tenemos que hacer es utilizar el autoapuntado y debemos de hacer lo siguiente. Simplemente movernos hacia la dirección del enemigo autoapuntando. Esto hará que vaya a donde vaya el enemigo las ráfagas le impactarán. Es decir, los disparos le impactarán y le lograremos ganar a no ser que sea otro tanque. Y el tercer punto para usar el básico de Rosa es usar o atacar con el margen del básico. Esto ayudará a que no recibas demasiado daño como si utilizaras el estar en cuerpo a cuerpo. Tip número 2. Su ulti. Para usar la ulti de Rosa tenemos tres opciones. Un uso inmediato. Este uso se hará cuando vayamos a atacar al instante. Es decir, que utilizaremos la ulti cuando estemos cerca de un enemigo o varios para poder atacar de una forma eficiente, de una mejor forma. Y así tanto ganar el enfrentamiento como derrotar a los rivales o debilitar a todo el equipo entero. Esto en caso de que los rivales estén juntos, ya que nos beneficiará demasiado. El segundo uso es un uso defensivo. Un ejemplo. Puede que estés en una partida jugando con Ramdons y tus compañeros empiecen a atacar y descuiden las gemas. Y por lo tanto tú tengas que agarrar las gemas para poder ganar la partida. Puedes aquí utilizar el escudo en caso de que te venga una Shelly para derrotarte y quitarte las gemas o cuando vengan los tres enemigos hacia ti. Esto te ayudará a sobrevivir y a lograr ganar la partida. Como ves, este uso puede ser determinante en muchas ocasiones, pero es ocasional. Y tercer punto, ¿Cómo ciclar la ulti? Y lo que debes hacer es simplemente atacar a más de un enemigo a la vez. Y el ciclar la ulti te puede servir para defenderte mejor o para atacar de una manera más constante al equipo rival. Tip número 3. Los matchups. Para empezar debemos de saber lo siguiente. Dependiendo del terreno las interacciones van a cambiar y por lo tanto tendremos que jugar de una forma distinta. Un ejemplo. Si estamos en terrenos abiertos tendremos que jugar de una manera más pasiva para poder ganar. Un ejemplo. Si estamos en supervivencia y estamos en un terreno abierto. Vamos a tener que utilizar los arbustos. También conocido como cambiar. Para poder ganar o al menos sobrevivir hasta un puesto alto. En cambio, en un terreno cerrado vamos a jugar de una mejor forma porque vamos a lanzarnos a por los rivales. Es decir, vamos a ser agresivos. Así que por eso te explicaré que pasa con cada matchup en estas distintas situaciones. Y ya te avanzo que en el siguiente tip explicaré cómo jugar a Rosa en su modo agresivo y cómo jugarlo en su modo pasivo. Para los personajes de corto rango vamos a tener una igualdad de condiciones. A no ser que sepamos aprovechar nuestro rango y movernos a modo de que casi no nos impacten sus disparos. Esto hará que en primera carguemos la ulti, en segunda debilitemos al enemigo y en tercera que no recibamos daño. O que no recibamos tanto daño como se haría estando en cuerpo a cuerpo. En terrenos abiertos sucede lo mismo pero va a cambiar la situación un poco. Porque estaremos ambos jugando de una manera un tanto pasiva para no perder. Con los francotiradores en un terreno abierto ya sabemos que tienen las de ganar. Porque la facilidad que tienen ellos para mantener distancia con un enemigo es enorme. Y nosotros vamos a ser sus presas. Así que lo mejor sería jugar a Rosa en modo pasivo a su máximo esplendor. En cambio al estar en un terreno cerrado lo que vamos a poder hacer es acercarnos al enemigo con mayor facilidad. Esto hará que seguramente ganemos el enfrentamiento porque vamos a estar en cuerpo a cuerpo. Y por lo general los francotiradores son malos en cuerpo a cuerpo. A no ser que te toque un personaje que haga mucho daño como Spike o Nani. Y por último los lanzadores. Si estamos en cuerpo a cuerpo tenemos las de ganar. Pero si estamos lejos en un terreno cerrado tenemos una gran desventaja. Ya que ellos al igual que nosotros se benefician de los muros. El detalle es que ellos pueden atacar por encima de ellos. Por lo que se nos puede dificultar bastante acercarnos a ellos si saben jugar a su personaje. Pero si no podrán ser presas fáciles. Ahí si dependerá del enemigo. Pero preferiblemente no acercarse cuando están manteniendo la distancia. O cuando están controlando un área. Si hay un descuido hay que aprovecharlo para derrotarlo. Tip número 4. Modos agresivo y pasivo. Y sus roles en los modos de juego. Para jugar a rosa en modo agresivo. Lo que tenemos que hacer es seleccionar la segunda Star Power. Y la segunda habilidad de estelar. Así es. Requerimos de las habilidades. Hago un pequeño paréntesis para decir lo siguiente. Para jugar de modo agresivo o pasivo. No dependemos mucho de las habilidades estelares. Pero si nos pueden ser de gran ayuda para lograr esto. Para estar en modo pasivo. Lo que tenemos que hacer es seleccionar el primer gadget. Y la primera estelar. Ahora si vamos con los modos de juego. Supervivencia. Para jugar aquí. Lo que tienes que hacer es fijarte muy bien en el mapa. Y ver los posibles matchups que te pueden tocar. Para jugar en atrapajemas. Lo que hay que hacer es jugar a rosa. Preferiblemente en su forma agresiva. Ya que ese es el rol de este personaje. Puede que el terreno no nos favorezca a ello. Por lo tanto podríamos cambiar. Si lo requerimos. Atraco. Pues aquí sucede lo mismo que supervivencia. Lo que tenemos que hacer es ir de acuerdo al mapa. Balón bro. Aquí no hay un rol definido para rosa. Porque podemos jugar de manera pasiva. O de manera agresiva. Pero el punto aquí es meter gol. Por lo que nosotros vamos a hacer ball carriers. Ya que tenemos la facilidad de trasladar la pelota. De un lado a otro. O de nuestra portería a la portería enemiga. Con ayuda de nuestra ulti. Un tip que yo te daría. Aparte. Es que la juegues de modo agresivo en balón bro. Ya que así podrás ciclar la ulti. Y tener la ulti más rápido. Y eso te puede ayudar para meter gol de manera más fácil. Casa estelar. Lo mismo. La diferencia aquí es que tenemos que ir si o si a matar a alguien. Por lo que es más recomendable jugarla en su modo agresivo. Pero también va a depender mucho del mapa. Y noqueo pues lo mismo. La verdad no había mucho que decir de esto. Porque en los modos en los que hay que ir a matar a alguien. Hay que jugarlos dependiendo del terreno. Aquí los roles solamente son agresivo y pasivo. Este modo de juego no sé si mencionarlo. Porque creo que están a punto de quitarlo. O que lo van a quitar pronto. Pero por si las dudas te daré el consejo de cómo jugarlo en asedio. Para jugar a Rosa en asedio. Debes de jugarla en forma agresiva preferiblemente. Pero si no ya sabes puedes cambiar. El caso es que debes de jugarla. O bueno te recomiendo jugarla así. Porque para poder armar los robots. Debes de ir al campo y pelear los tornillos. Si el terreno es cerrado. Pues te beneficiará bastante. Pero si el terreno es cerrado. Ya sabes que tienes que cambiar de modo. Bueno de forma de Rosa. Así que preferiblemente. Tienes que ir a por los tornillos en tu forma agresiva. Para que cuando te toque enfrentarte contra alguien. Puedas ganarle con mayor facilidad. Tip número 5. Serie de tips rápidos para jugar a Rosa. Número 1. Utiliza tu primer gadget. Para conectar con el pasto del terreno. El segundo. Usa tu segundo gadget. Si los rivales están utilizando mucho el pasto. Por ejemplo. Si te toca contra puro tanque. En una partida de Balloon Ball. Puedes utilizar el segundo gadget. Para hacer que los tanques ya no. Bueno. Que los rivales ya no utilicen demasiado el pasto. Porque sabrán que. Si están mucho tiempo en el pasto. Puedes utilizar tu gadget. Para ir a por ellos. Y ganarles de una forma sencilla. El caso es que debes utilizar tu gadget. Para soñar. Tip número 3. Ataque en grupos. Esto es recomendable. Si. Los enemigos ya gastaron todos sus básicos. Y no tienen nada para atacarte. Dos. Si los rivales están muy débiles. Y ya. Haz presión de ser necesario. Muchas veces no hace falta atacar con Rosa. Solamente con hacer presión. Para expulsar a un enemigo de una línea. Bastará para poder ganar la partida. Si te ha gustado. Y quieres saber más. Sobre el manejo de los brawlers. O sobre cómo jugar Brawl Stars. Suscríbete. Porque ese es el contenido que estaré subiendo. Aquí te dejo unos videos que te pueden servir. Y. Eso es todo de mi parte por ahora. Chao.